TORNITOS TORNITOS Bueno... Voy a sacar los tres tornillos del automático No sé si se me escuchará bien Es casi en vivo este video En realidad lo estoy haciendo en vivo No lo estoy transmitiendo en vivo Pero dentro de poco voy a empezar a transmitir Algunos videos en vivo Los que pueda Ahí lo saqué completo Y después esto lo tienen que desarmar Y lubricar bien Para que el reloj cargue bien Este hay que desarmarlo todo El sistema automático Para desarmarlo tienen que sacar estos tres tornillos Y después este Donde está el sistema de transmisión Yo esto lo hago después Primero desermo todo el reloj Se ve en buen estado el reloj En general Ahora voy a desarmarlo todo Y le voy a hacer una limpieza Yo veo que lo estoy observando Por eso tardo Estoy mirando Acá los ruides Están bien Están aceitados Pero está un poco seco el aceite Miren como saco el volante Con el cuidado que lo saco Voy a cambiar el holder Voy a usar esta versión Me gusta más Me siento más seguro Cuando trabajo Voy a sacar el anchor Voy a sacar el anchor El video mientras lo desarmo Apenas lo termino de desarmar Subo el video así como está YouTube Para que sea lo más En vivo posible Veamos Acá tenemos el hack de stop Hay que sacarlo ahora Lo ven Acá abajo Espero que no se pierda Le falta aceite en el rubí del áncora Ya está seco el aceite Puedo aflojar y sacar ahora la transmisión O puedo sacar Primero el sistema de cuerda Ven que en este holder Es más estable la máquina Se mantiene más estable Para trabajar No lo puedo sacar Porque el puente toca acá En la rueda primera Ahora tengo que sacar la transmisión Se saca casi todo al mismo tiempo esto En esta máquina Es una máquina muy fina Una vez que está terminado el service Se regula bien El reloj Si lo saben hacer bien Es precisa como la de un Rolex Esta máquina Miren como saqué el puente Desde arriba ¿Vieron? Rueda de secundero Rueda de secundero Rueda de secundero Rueda de secundero Rueda de escundero Rueda de secundero Y ahora Y ahora Sacamos el puente Esto también lo tienen que desarmar Y desaitar bien Es la platina y tiene un resorte en la parte de atrás, ¿ven? Tiene que tener mucho cuidado de no perder el resorte ese. Y acá tienen estas dos ruedas que van con la platina, con el sistema de transmisión. Acá tenemos el tambor con la cuerda interna, que hay que desarmarlo y limpiar bien la cuerda. Bueno, ya tenemos un lado del reloj desarmado. Está totalmente seco. Ahora desarmo el calendario. Ahí no hablé, porque estoy concentrado sacándolo. No me puedo distraer tanto. Esta Brusela, tengo que cambiarla. Saco otra, con las puntas. El mejor estado. Acá tenemos la rueda minutera, los piñones. Del calendario. Una, dos, tres, cuatro con la minutera. Esta es la Josep, va a salir después de que se haga este juego de calendario. Ah, y no se olviden, tenemos, casi me olvido, esta chapa que está acá con este tornillo miniaturizado, que hay que sacarla. Justo en esta máquina, lo trae. En la del Aquarizer no lo trae, pero en esta, que es especial, sí, tiene otros detalles de terminación esta máquina. Ahí la saco. Y retiro el disco del calendario. Después de este video, tengo un video preparado. Voy a armar un video espectacular. Muy bien. Esta viene montada. Esta, esa rueda, acá sacamos la del disco del calendario. Rueda Josep. Solo falta el sistema de remontoar. Y ya terminamos de desarmar el reloj. Primero afloja un poco el tornillo. Y después mueve la báscula que está acá. La mueve en un milímetro. Para que afloje. Con delicadeza. Voy a apoyar un poco el dedo, para que no me salte el resorte de tiré. A propósito, apoyé el dedo. Este es el resorte de tiré, estoy sacándolo. Tiene que estar bien lubricado, ese resorte de tiré. Esta es la báscula del cañón deslizante. ¿Ven que las piezas están secas? No hay una gota de aceite. Y cuando no hay una gota de aceite, es cuando se rompen las piezas. Cuando se daña un reloj, es porque no tiene aceite. O el aceite está reseco. En este caso, tiene poco. Porque estas máquinas vienen con el aceite justo ya de fábrica. Entonces, si no le hacen el service al reloj. Después el reloj se queda sin aceite. Y en un movimiento brusco, de tirar la tilla hacia atrás o algo. Pueden romper algo el sistema de remontoar. Bueno, ahí siempre cae el cañón y el piñón. Ahora lo busco. Bueno, ¿ven que está totalmente seco el aceite en la platina? Bueno, ahí está totalmente desarmado. Ahí pudieron ver completito. Pudieron ver el review de este reloj y todo el desarme. ¡Fantástico! Y pudieron ver el video totalmente online. Porque mientras lo desarmaba, les explicaba. Espero que salga más o menos bien el audio. Así que creo que lo van a escuchar bien. Porque al tener la cabeza hacia abajo, mirando el reloj, puede ser que se pierda un poco el volumen. Pero bueno, ahí está. Ahora se pone todo el reloj en la máquina. Se limpia todo. Y después lo voy a pasar a armar y... Lubricación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!